¿Qué es el liceo de acceso público y de gestión privada? Tenemos una propuesta en el ciclo de bachillerato tecnológico dirigida a jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad social. Digamos, es un liceo de acceso público y de gestión privada que forma con un modelo dual que significa la formación en el trabajo y en el aula. ANIMAC convoca y invita a las empresas a ser parte de la formación de los jóvenes. Esto implica que la empresa se pone al servicio de la formación y nosotros a eso le llamamos empresas formadoras. Trabajamos con una modalidad educativa que reconoce al trabajo como un espacio de aprendizaje. Nosotros trabajamos en dos áreas ocupacionales, administración y tecnología con un foco en lo que es desarrollo web. Lo que nosotros queremos hacer es poner el mercado a disposición de los chiquilines. Claramente están apostando y van a poder después cambiar el lugar en la fila. Si no fuera por este tipo de propuestas, capaz que estos jóvenes ni estarían en la fila y tampoco tendrían la posibilidad, claramente, de llegar a este tipo de empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!